Con el objetivo de promover la salud, paz social y el desarrollo sostenible de las comunidades de todo el territorio nacional, fue presentado el programa Actívate por parte del Ministerio del Deporte, en su caso por el jerarca de esta cartera en Lanzolano Venegas, el cual busca que personas de todas las edades practiquen gratuitamente diferentes modalidades de actividad física. El programa arrancará a partir de junio de este año y se ejecutará inicialmente en 40 comunidades distribuidas en las siete provincias del país, las cuales presentan condiciones de vulnerabilidad identificadas a través del Índice de Desarrollo Social, los porcentajes de actividad física y de mortalidad por enfermedades crónicas no transmitibles por cantón. En el caso de la zona sur, se desarrollarán comunidades de cinco a los seis cantones, esos son Pérez Celedón, Osa, Cotobrúz, Buenos Aires y Corredores. El costo de la iniciativa es de 400 millones de colones de los cuales cada comunidad contará con 10 millones de colones anuales correspondientes al pago de los entrenadores, quienes dedicarán 40 horas semanales al entrenamiento de las personas. El programa incluye la implementación de diferentes modalidades de actividad física en los cantones, las cuales serán impartidas por instructores que serán contratados por los comités cantonales de deportes y recreación y deberán ir dirigidas desde la óptica y características de cada comunidad. El objetivo es reconocer la actividad física, el ejercicio y recreación como factores protectores de la salud física y mental social, que favorece la prevención y atención de las enfermedades no transmitibles y la prevención del tabaquismo. La implementación está a cargo del Instituto Costarricense de Deporte y Recreación y cuenta con la participación del Ministerio de Salud. Tomará como plataforma a nivel comunitario los comités cantonales de deportes y recreación y las redes cantonales de actividades físicas, la Recafis.